Hola amigos, voy a hablar de los nuevos videos que voy a hacer, el primero va a ser de todos los regalos que voy a hacer, el regalador es mi cumpleaños, va a tardar un poquito, se les va a tardar mucho, después comenzar por primera vez. Voy a hacer muchas partes de Liverpool, pero no hacen partes, después vamos a ver, pues, vamos a ver el video de Plastilina, que casi no hay mucho de ellos, pero vamos a ver los videos de Plastilina, y voy a hacer a Mexicanos, y pues otra canción, voy a hacer de México, que no voy a hacer, bueno, yo he hecho canciones horribles, y pues, ¡adiós! ¡Adiós, adiós!